El partido de la Premier Es lo que todos queremos, así que que empiece ya Está llamado a ser uno de los destacados del partido Y por eso mírenlo, fíjense en él Sus compañeros esperan que prolongue su racha de tres tantos en los últimos tres partidos Para ayudarles a llevarse la victoria A ver esos once que pone de salida Leverton Jordan Pickford ocupará el marco Con Le Mans jugará en defensa ayudado por Lucas Diña André Gómez estará junto a Alan en el centro del campo Para la línea de ataque han apostado por Calvert-Leouy Vamos con la alineación del Leicester, Antoñito Schmeichel será el titular en la portería Christian Fuchs juega hoy en defensa con Evans Y Le Mans junto a Mendy controlando el balón en el centro del campo Y arriba veremos la bala de Jami Bardi El balón ya rueda a los jugadores Estaban jugando bien pero al final ha perdido la pelota El Everton busca la portería contraria Cuidadito peligro Calvert-Leouy Madre mía, qué gol, qué rápido han abierto Lolata Y que lo digas, les han cogido completamente en frío Pero que no se confíen, que queda muchísimo por delante A ver, no será ni la primera vez ni la última Que a un portero se la cuelan por su palo Pero es que ni siquiera la ha tocado el tío Qué flojito El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción Abre el marcador Hammer Rodríguez Hammer vio bien el desmarque Calvert-Leouy Se jugó el tipo defendiendo ese tiro Sacan corto Entrega atrás para un compañero Jerry Mina Y se impone con ese robo En el día de hoy Pero vamos, van ganando y solo necesitan cerrar bien los espacios atrás Y dejar que el rival maree la perdiz hasta cansarse Se le va el remate Ha hecho bien, se vio con confianza y tenía que intentarlo Vaya espectáculo que está dando el entrenador en la banda Manolo Ahora ya veis Ahí sin contemplaciones El colegiado da por concluida la primera mitad Le pondría una buena nota a los primeros 45 minutos que ha jugado este hombre Paco Hasta ahora su gol es el que le permite a su equipo ir por delante en el partido Así que buena primera parte la suya El balón ya rueda Los jugadores corren Los aficionados rezan Los colegiados esperan El Everton busca la mordería contraria Cuidadito peligro Calvert-Leouy Madre mía Qué gol Qué rápido han abierto la lata Y que lo digas Les han cogido completamente en frío Pero que no se confíen Calvert-Leouy Se jugó el tipo defendiendo ese tiro Se le va el remate Ha hecho bien Se vio con confianza y tenía que intentarlo Comienza la segunda parte Veamos qué sucede Dura entrada pero va a la ley de la ventaja Sigue el juego Manolo Atención que va buscando el empate Estuvo bien el guardameta Saca en corto para un compañero Tremendo Menuda estirada del arquero Para salvar a su equipo Vaya parada Una parada muy plástica Manolo Seguro que la incluirán en el resumen del partido Prefiere construir la jugada Y saca en corto Pasa a la zona de peligro Y evita el peligro desviando el disparo Buena intervención del guardameta Que está muy metido en el partido Como debe ser Manolo Vamos a ver si mantiene ese nivel de juego Aquí está el cambio Yo lo veía venir Vaya gil y córner Cuidado que continúa el peligro Cuidadín, cuidadín Que se la puede quitar ¡Qué bien lo vio! Gol, 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 gol Vaya gol No han parado de presionar al rival Y ahora tienen su recompensa Exacto, Manolo Este equipo suele aplicar esa estrategia Y en esta ocasión han conseguido un importante gol Gracias a ella A mí hasta me sabe mal por el chaval Que repitan esta jugada Como le han comido la tostada Mientras decidía qué hacer con el balón Cuidadito González Que esta jugada es para enmarcarla Tras este gol vuelve Gran momento para recuperar Barbe Al partido le quedan ya Solo los minutos de descuento ¿Por dónde irá Antonio? Pues tendremos cinco minutitos más Aprieta mucho el cansancio Y seguro que más de un jugador Estará midiendo las fuerzas Los aficionados locales aplauden desde sus asientos Confían en que su equipo pueda desequilibrar el marcador en el descuento Muchas gracias Antonio Muchas gracias Antonio Mueven el balón pero no se pueden dormir Les queda poco tiempo para ganar Gol, 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 gol Gol, 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 gol ¡Gol! ¡Madre mía, menudo golazo! Aquí está la repetición de ese gol Ya lo ven, ha sido una contra de Manuel La defensa no estaba tan atenta como debía Y el rival lo ha aprovechado para marcar Ha visto que ahí había espacio Y no ha dudado, lo ha hecho muy bien Y ha definido con mucha calidad Manolo parece que el entrenador está muy satisfecho con ese gol Y hoy el cuenta acaba con final amargo para el equipo local Creo que es una derrota que escuece Porque el marcador ha acabado siendo muy corto Podrían haber hecho algo más Buena estación la de este hombre hoy Pero no sé qué te ha parecido a ti, Paco Ha marcado el gol decisivo Que le ha dado la victoria a los suyos Así que yo diría que es el hombre del encuentro, Manolo El balón ya rueda, los jugadores corren Los aficionados rezan, los colegiados esperan El Everton busca la mordería contraria Cuidadito peligro Calvert-Lewin Madre mía, qué gol, qué rápido han abierto la lata Y que lo digas, les han cogido completamente en frío Pero que no se confíen Calvert-Lewin Se jugó el tipo defendiendo ese tiro Se le va el remate Ha hecho bien, se vio con confianza Y tenía que intentarlo Estuvo bien el guardameta Tremendo Menuda estirada del arquero para salvar a su equipo Vaya parador Una parada muy plástica Buena intervención del guardameta que está muy metido en el partido Como debe ser, Manolo Vamos a ver si mantiene ese nivel de juego Cuidadín, cuidadín que se la puede quitar ¡Qué bien lo vio! ¡Gol, gol, 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 gol! Vaya gol, no han parado de presionar al rival Y ahora tienen su... Mueven el balón pero no se pueden dormir Les queda poco tiempo para ganar ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Gracias.